Carelis, tener aire acondicionado es algo muy valioso durante el verano y también puede venir con costos muy elevados durante estos meses. Un estudio de la Fundación de Acceso Hispano indica que 40% de las viviendas hispanas tienen inseguridad energética, lo cual significa que muchas familias hispanas tienen que elegir entre gastar en sus facturas de electricidad o en sus alimentos durante el mes. Entonces este es un problema que estamos siguiendo muy de cerca acá en Noticias 40 y por esa razón les damos algunos consejos del Departamento de Energía para ahorrar cuando quiere enfriar su hogar. Y el primer paso para todos es mantener lo más que pueda a las persianas de sus ventanas cerradas y es que el Departamento de la Energía nos indica que puede ahorrar un 45% en la electricidad de su hogar cuando mantiene las persianas cerradas y si quiere aumentar esos ahorros también puede invertir en un cobertor para la ventana que restringe la luz que entra. El segundo consejo es usar su termostato de manera eficiente. Cuando menos sea la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interior, mayores serán los ahorros. Mantenga cálida su vivienda cuando está fuera de casa y bájalo cuando llegue a su vivienda. Termostatos programables o inteligentes pueden hacer los cambios por ti. Es buena idea alejar aparatos que emiten calor lejos del termostato. El termostato detecta el calor de estos electrodomésticos, lo que puede hacer que el aire acondicionado funcione más de lo necesario. Muchas veces para enfriar una habitación es mejor usar un ventilador en vez que usar el aire acondicionado. Pero siempre recuerde que debe apagarlo cuando salga del espacio porque los ventiladores refrescan a las personas pero no a los espacios. Es muy importante también inspeccionar áreas donde pueden ver fugas de aire caliente en las uniones de las ventanas y las puertas. Fugas de aire pueden causar pérdidas de cientos de dólares cada año. Es sumamente importante refrescarse durante estos meses de temperaturas elevadas. Si usted no tiene unas opciones que acabo de mencionar para enfriar su hogar, usted debe seguir los próximos tres pasos. Beber mucha agua, comer comidas heladas y también darse baño en agua fría. Desde Braly les informa Brian Segovia, Udivisión 40.